Fake Famous es un documental de HBO escrito y dirigido por el periodista de tecnología Nick Bilton quien hace su primer trabajo de dirección abordando el tema de los influencers en las redes sociales mediante un innovador experimento social. Antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo y activar la campanita. Eligiendo a tres personas con pocos seguidores y mediante la compra de un ejército de seguidores falsos y bots, Bilton decide crear influenciadores. El documental hace grandes preguntas como qué es ser famoso, por qué el deseo de ser famoso e indaga sobre la verdad detrás del mundo de los influenciadores. Lo mejor fue tener una mirada detrás de la cortina del mundo de los influencers y lo falso que pueden llegar a ser. Desde los bots hasta el alquiler de cabinas de avión para aparentar viajes que nunca ocurrieron. Pero se queda corto en indagar la obsesión por la fama. Empieza informando que hoy en día la mayoría de niños quieren ser influenciadores cuando grandes, no doctores o atletas como en el pasado. Sin embargo, nunca exploran realmente el porqué de ese deseo, ni la atracción por parte de los seguidores con los influencers. En ese tema y en los efectos negativos de la fama, es un poco superficial. Fake Femos revela la fama artificial del mundo de los influenciadores, así como la obsesión por los likes, seguidores y favoritos. Mucho del mundo online es más fabricado de lo que podrías imaginar. Así que esto es todo por hoy. Si les gustó el video, yo me despido pidiéndole likes. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a este canal en el botón rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!